Y creemos, apunta contra Mario Aguilera, que es el que lo tiene que reemplazar. Y en vez de apoyarse en Mario Aguilera, que además lo llevó Camacho, si Mario Aguilera está de vicegobernador es porque lo llevó Camacho, en vez de apoyarse en él, pues lo quiere destruir, demoler políticamente. Yo no creo que es solo políticamente, ¿no? Este tipo de acusaciones yo creo que afectan lo más íntimo del ser, ¿no? Que te traten de traidor, en fin. Es una situación penosa. Aquí hay un responsable, porque este es un golpe, un golpe de Estado. Y quien dio este golpe de Estado fue el gobierno, por la vía de la violencia, a través del secuestro. Es el único responsable de esta situación. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Último Momento. Estamos con Cacho Herrera, de Data Police, para informarles, para comentar la actualidad del país, poquito del mundo. Hola Cacho, ¿cómo estás? Hola, Amalia. Hola, amigos del planeta. ¿Cómo están? Estamos empezando la segunda semana de enero. Estamos en el lunes 8 de enero. Y hay muchísima información política, sobre todo, centrada en el departamento de Santa Cruz. Amalia querida. Yo quisiera, Cacho, que nos hagas un resumen, porque ayer fue un día de conspiración, de declaraciones insinuosas que han movido la estabilidad política en Santa Cruz. Por favor. Así es, muy tempranito, a las 7 de la mañana, como ocurre todos los domingos, Evo Morales estuvo en su primer programa dominical de 2024 en Radio Causa Chuncoca. Y señaló que tiene información fidedigna, según Evo Morales, de que el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca acordaron con Mario Aguilera arrebatarle la gobernación a Luis Fernando Camacho. Y los hizo responsables de la crisis político-institucional que se vive en el departamento de Santa Cruz. Un poco después, la ministra de la Presidencia, la señora María Anela Prada, desde Santa Cruz emitió declaraciones diciendo que le extrañaban estas afirmaciones de Evo Morales y que encontraba una coincidencia de postura de Evo Morales con la derecha boliviana. Más tarde, en una entrevista con la gubernamental Bolivia TV, el señor Humberto Arandia, que es el director ejecutivo del INE, que es una entidad técnica, como tiene nada que ver en política, supuestamente, dijo que había recibido una carta del presidente de la Asamblea Departamental, de don Esbonko Matkovic, solicitando información sobre el avance del censo, sobre todo en Santa Cruz, pero que él, respetando la institucionalidad, dijo, y sin que el censo tenga color político ni bandera política, dijo él, le respondió a Mario Aguilera, no le respondió a Esbonko Matkovic, sino le respondió a Mario Aguilera, a quien calificó como el gobernador en funciones. No sabemos si la carta lleva señor Mario Aguilera, gobernador en funciones de Santa Cruz, no sabemos, pero dice Arandia que le respondió así. Y se refirió a Camacho como exgobernador. Entonces, esto encendió más todavía el ambiente político en Santa Cruz. Y horas más tarde, en estas cartas exprés, a las que ya nos tiene acostumbrado don Luis Fernando Camacho, emitió otra carta a través de sus redes sociales, en la que le da durísimo a Mario Aguilera. Lo llama desde el traidor, le dice a quién más tienes que vender para hacerte de la gobernación, qué te ha prometido el gobierno para hacerte del gobierno por el que hemos luchado todos aquí en esta región. Y da un dato revelador. Dice que en 2021 Camacho ya recibió información y la cotejó, en sentido de que Aguilera tuvo varias reuniones con el ministro de gobierno, don Eduardo del Castillo, precisamente para planificar el sacarlo a Camacho de la gobernación, y Aguilera quedarse con el puesto. Estas cartas exprés han sido comentadas también por nuestro compañero Carlos Valverde, que tiene razón en lo que ha publicado ayer en su artículo de opinión, diciendo de qué privilegios goza Camacho. O sea, los presos políticos no pueden hacer una letra y mandar nada a nadie, y resulta que Camacho cada vez nos tiene ya acostumbrados a sus cartas de reacción inmediata ante la coyuntura, o es que alguien se las está escribiendo. Pregunta Carlos. Entonces, sí, está muy movido, muy movido. Hoy tendría que conocerse la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso que ha planteado Sponko Matcomic la semana pasada, y si es una negativa, corre el plazo, o sigue corriendo el plazo, mejor dicho, para que se cumpla la sentencia de que Aguilera asuma en suplencia el cargo de gobernador temporal del Departamento de Santa Cruz. Entonces, como verás, es una ebullición constante de declaraciones, de posturas, y esta expectativa por lo que pueda decir el Tribunal Constitucional. ¿Sabes? Evo Morales lanza una canallada, una canallada para, uno, para atacar al gobierno, pero abre la herida de Santa Cruz, ¿no? No tiene ninguna prueba, porque Evo Morales puede decir cualquier cosa, puede decir cualquier cosa, no necesita probar nada, no necesita documentar nada, porque es una campaña de difamación definitiva contra Mario Aguilera, ¿no? Decir que se reunió, en fin, para socavarle la credibilidad, para destruirlo, Mario Aguilera, si Mario Aguilera, escúchame, cacho, estuviera en alianza con el MAS y con el gobierno, renuncia. Solo tendría que renunciar y el MAS se hace de la gobernación de Santa Cruz. Si hay un dique de contención, es Mario Aguilera. Yo creo, te dije antes, que el gobierno le dio un golpe de Estado a Camacho, y ese golpe de Estado termina, se consuma con el fallo del Tribunal Constitucional, pero el golpe fue hace un año y no hay nada que hacer. La gente salió a las calles una semana, se protestó, no solo en Santa Cruz, en todo el país. Y el golpe continúa después del secuestro y la llevada del gobernador a Chonchocor. Pero ese es el hecho. Santa Cruz tiene que seguir adelante como tiene que haber otra vez carnaval en Santa Cruz. Y yo creo que creemos, está peleando como gato patas arriba, y ya en esa desesperación, en ese fin de la historia, en ese epílogo triste, se las hace pagar con Aguilera. Aguilera no hizo nada, por favor. Aguilera está resistiendo en Santa Cruz, y creo que la intervención de Valverde, acá mismo en el programa, aclaró bastante que no hay otra cosa que hacer que sacar adelante esa gobernación, porque la gobernación no se puede cerrar, no se puede paralizar como un gobernador en Chonchocor. Camacho escribió una carta a propósito de las fiestas de fin de año, no era la primera vez que reiteró la necesidad de unidad de la oposición. Yo le llamo a insistir sobre sus palabras, que él mismo se haga eco de lo que él ha dicho. Él no puede dividir de esa forma tan desastrosa, tan canallesca, tan destructora, porque lo que está haciendo está pulverizando la oposición y la posibilidad de unidad de la oposición, no solo en Santa Cruz. En el país, Valverde no les da bola, Valverde dice, creemos, no es nada. A estas alturas no es nada, no va a cambiar la situación, como si creemos. Pero, ¿esta pugna afecta o no afecta? Nos afecta a todos, cacho. Es terrible que se hablen de traidores, de negociaciones oscuras con el gobierno. Es decir, que Mario Aguilera hubiera conspirado con el gobierno para que secuestren y detengan a Camacho ya es demasiado. Ya es demasiado. Yo creo que a Evo Morales no le podemos dar un 5 de credibilidad, cacho. Un 5 de credibilidad. Y menos al gobierno. Y menos al gobierno. Dejemos que Aguilera asuma la gobernación de manera transitoria hasta que se resuelva el lío judicial de Camacho, que no se va a resolver en este gobierno. Y que la gobernación de Santa Cruz pueda reordenarse, pueda empezar a resolver los problemas de Santa Cruz. Que Santa Cruz a estas alturas somos todos, porque ¿quién lo tiene? ¿Qué colla no tiene un pariente en Santa Cruz? De tal modo que eso me parece... Es más, estoy indignada con todo lo que tú has relatado, estoy indignadísima, ¿no? Porque Evo Morales tiene esa virtud de meter cizaña, ¿sabes? De meter cizaña, de meter sal a la herida, y entonces lo único que hace es este menjunje de declaraciones tan crueles de un sector a otro, ¿no? Así es, así es, Amalia. Hay un apunte que mencionó ayer Evo Morales en su programa en Radio Causa Chuncoca. Dijo, por favor, pueblo cruceño, no es el MAS el que está detrás de todo esto. Es Lucho Arce y David Choquehuanca, que ya no son del MAS, estarán inscritos, pero ya no responden a la línea ideológica, programática y ética, dijo, del MAS. Entonces, son dos vectores que están presionando en este momento sobre Santa Cruz, ¿no? Por un lado, Evo Morales y esta desesperación por generar hogueras donde no existen, y por otro lado también el gobierno, ¿no? Que la salida a mí especialmente me llamó mucho la atención de don Humberto Arandia, que supuestamente es una entidad tremendamente técnica, que no debería meterse en política, y que a partir de ahí era hipotecado todo lo que pueda suceder con los resultados del censo. Ya pueden incluso hasta politizarse todo lo que se haga a partir de estas declaraciones de don director del INE. Así que está la cosa muy complicada, hay que ver cómo se resuelve esto en términos jurídicos, habrá que esperar si hay esta voz final del Tribunal Constitucional respecto del recurso. Y finalmente está también la Iglesia Católica Amalia, amigos que nos están observando, que en medio de todo este menjunje, también ayer se expresó a través del obispo auxiliar de Santa Cruz, diciendo, ya no metan pues a Dios en sus peleas de políticos aquí en la región cruceña, porque días antes don Esbonco Matkovic dijo que Dios vomite a los traidores. Entonces, eso también exasperó un poco a la Iglesia Católica, que ayer salió a reclamar por ese tipo de expresiones al presidente de la Asamblea Departamental. Así está el panorama candente en el departamento de Santa Cruz, en este momento con un pronóstico reservado. Cacho, para redondear, a ver, yo creo que creemos, perdió el norte. Aguilera no es el blanco de sus problemas, es el gobierno, en eso tiene razón Evo Morales. El causante de esta desestabilización en Santa Cruz y en el país es el actual gobierno. Es el actual gobierno el que tomó la decisión de, sin causas, sin pruebas, inventando un golpe de Estado, secuestrar a Camacho y arrebatarle a Santa Cruz a su gobernador electo. Secuestrarlo y meterlo preso y chantarle, creo que, ocho denuncias a estas alturas. Hasta de violación. Hay una violación, alguien que lo acusa que habría violado cuando tenía ocho años, parece. Es decir, del absurdo, su mamá. Ese es el responsable. Es el gobierno el que confabula con el Tribunal Constitucional para luego decir Camacho ya no es gobernador y vamos a darle la sucesión a un gobernador suplente. Es el gobierno el que arma este zafarrancho y creemos, apunta contra Mario Aguilera que es el que lo tiene que reemplazar y en vez de apoyarse en Mario Aguilera, que además lo llevó Camacho, si Mario Aguilera está de vicegobernador es porque lo llevó Camacho, en vez de apoyarse en él, pues lo quiere destruir, demoler políticamente. Y yo no creo que es solo políticamente, este tipo de acusaciones, yo creo que afectan lo más íntimo del ser, que te traten de traidor, en fin, es una situación penosa. Aquí hay un responsable porque este es un golpe, un golpe de Estado y quien dio este golpe de Estado fue el gobierno por la vía de la violencia, a través del secuestro. Es el único responsable de esta situación. ¿Sabes, Amalia? Yo me puse a pensar en estas horas en que Camacho no solamente es un incordio para el gobierno, sino también para las élites políticas, empresariales, económicas de Santa Cruz, para una parte de las famosas logias. Este radicalismo de Camacho, su insistencia en el paro de los 36 días en Santa Cruz, ha generado una especie de repulsa de parte de algunas logias, de algunos grupos de poder, que me imagino estarán también muy contentas si es que Camacho sale del escenario y de alguna manera esto va a ser una línea más de dejar trabajar, dejar que las cosas fluyan, llegar a ciertos acuerdos como con los cañeros para el tema del etanol, de los biocombustibles, llevarse bien con el gobierno, tener ganancias. También parece que va por ahí. Así que todo esto es una suerte de juegos de poder que están detrás de toda esta puesta en escena con declaraciones, con posturas y con definiciones que en las próximas horas ya las conoceremos. Bueno, mencionaste el tema del BIO10. ¿Te parece abordar este tema? Sí, 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 Amalia. Sí, tú tienes mucha información sobre esto. Amigos, amigas que nos están observando, si hay alguien que ha escrito bastante bien, ha investigado sobre este tema, es Amalia Pando y Cableo Digital. Así que tiene novedades, Amalia, sobre este tema. No, más que novedad es una reflexión, Cacho. Porque el gobierno ya, Arce, desde la campaña electoral viene vociferando a favor de las virtudes de las plantas de biodiésel, utilizar alimentos para convertirlos en combustibles. Esto no es nuevo. Yo creo que siempre llegamos al final de la historia, ¿no? en el último vagón. Argentina tiene tres plantas grandes de biodiésel que están ahora en conflicto con Miley, que son plantas no estatales, privadas. Paraguay, ¿qué te voy a decir? Brasil fue... hace 40 años utiliza alcohol para mover millones de vehículos. ¿Millones? ¿Por qué? Porque Brasil tiene una gran industria azucarera, entre otras cosas. Acá la industria cañera privada ha desarrollado el etanol, el alcohol. Ha llegado un acuerdo de pagarle el litro a los productores de caña y de alcohol de cuatro y algo, cuatro... Cuatro noventa y cuatro. Cuatro noventa y cuatro, casi cinco, ¿no? Bolivianos por litro. El litro de gasolina vale tres setenta y cinco. O sea, les paga por litro más que el litro de gasolina. Pero no es que el etanol está muy bien pagado, Cacho, sino que la gasolina está a un precio bajísimo, bajísimo. Estuve viendo la escala de los precios de la gasolina en la región y, claro, el único que tiene precio más bajo es Venezuela, ¿no? Que el grueso de la gasolina de Venezuela se va a Colombia porque en Colombia el litro está por encima del dólar y en Venezuela es cero coma cero cero... Es decir, no vale nada. No vale nada. Y, por lo tanto, el contrabando a Colombia es impresionante. Como la gasolina boliviana, impresionante el contrabando hacia el Perú, ¿no? Entonces, el tema es acá, la subvención, el precio bajo de la gasolina que el gobierno no se animó a reajustar y no se animó por razones políticas. Entonces, vienen con la historia del biodiesel. Cuando ya se están desarrollando muchísimas otras opciones de energía, no solo vehículos eléctricos que rápidamente ya están pasando a la historia. Ahora están los vehículos a hidrógeno y están buscando hidrógeno. Ya no están buscando gas natural ni petróleo, sino hidrógeno. Bueno, resulta que están... El gobierno, te acordarás, le entregó a Yacimientos más de 300 millones de dólares para hacer primero una planta, después dos plantas, una en Cochabamba, otra en Santa Cruz, y una tercera en el alto para reciclar aceites ya de cocina, aceites de vehículos. En fin, que para mí es la única planta razonable que sirve porque el aceite ya gastado lo puedes volver gasolina. Pero lo que no tiene sentido es que el gobierno hubiera gastado, hubiera sacado más de 300 millones de dólares del Banco Centrado para entregarle a Yacimientos que a estas alturas no se sabe qué diablos hizo con esa plata, que es tuya, mía, de todas las personas que nos están oyendo, ¿no? Una planta así como la que piensan hacer en el alto, lo puede hacer cualquier empresario privado, Cacho, cualquier empresario privado. Estuve, mira, hace poquito estuve en el Uruguay y en el Uruguay tú caminas como nosotros vemos los contenedores de basura, hay unas máquinas como expendedoras de Coca-Cola, pero son máquinas que te regalan un envase para que tú llenes el aceite de tu cocina y tú la vuelves a meter en la máquina y es una cosa tan cotidiana, Cacho, tan cotidiana que a mí me parece por eso sorprendente que lo presenten como una cosa extraordinaria que el gobierno gaste plata haciendo una planta de reciclaje de aceites usados en el alto, que gaste una plata además con unos sobreprecios tan claros y tan grandes. Cualquier empresario privado con pocos millones puede hacerlo, puede hacerlo y como te digo es algo ya cotidiano en el mundo, es de todos los días, es como si estuviéramos completamente asombrados y descubriendo otra vez el agua tibia. Las plantas que más van a absorber dinero son las plantas que se van a instalar la primera en Santa Cruz. Estaban hablando de 130 millones, no sé, una cantidad absurda, al final están hablando de una planta más chica de 40 millones y se han hecho comparaciones con una planta en Paraguay con mayor capacidad de producción más o menos de la parecida pero con mayor capacidad de producción que valía 30 millones de dólares. Inversión privada porque el privado no va a gastar un centavo más de lo necesario pero acá 40 millones, 50 millones no es nada porque no es plata de ellos, es plata de nosotros y claro la diferencia es la sospecha y la sospecha es razonable porque nunca hay licitación ellos van a dedo ¿cómo escogen esa empresa que va a montar la planta? Ah, es una muy buena empresa vamos a producir siempre son flores siempre son cifras que confunden ¿no? Al final es una empresa que que la escogen ¿por quién apuesta más? ¿no? No quiero decir claramente pero todos me entienden Así es, así es Pero esto ya lo hemos publicado de esto ya hemos hablado 300 y más millones creo que son 380 y tantos millones que le entregó el gobierno central a Yacimientos Yacimientos no ha rendido cuenta sobre este dinero Bueno, cualquier rato van a inaugurar esta planta y como todas las cosas que hace el MAS desde el gobierno de Evo y este gobierno que es heredero de estas prácticas dolosas hacen plantas y después se acuerdan de la materia prima ¿no? Todos los fracasos han sido porque han hecho la planta han hecho la inversión siempre con empresas que han montado estas plantas a dedo y cuando ya están montadas se acuerdan que esa planta necesita materia prima para funcionar como la del azúcar papel bol en fin todas 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 incluyendo la de bulo bulo la planta de fertilizante que transforma el gas natural en fertilizante no hicieron el estudio de cuánto gas hay en el país y para cuántos años alcanza y si esta planta va a tener gas ¿no? como no hay gas la planta se prende se apaga se prende se apaga y el horno está pues casi fundido bueno en el caso del biodiesel necesita pues algún vegetal para convertirlo en 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 diésel ¿no? algún vegetal bueno la soya para que esa planta funcione ¿no? necesita muchísima soya un cálculo es duplicar la frontera agrícola ¿no? es decir la producción actual de soya no alcanzaría para sustituir sustituir con biodiesel ¿no? la demanda de gasolina de diésel interno es decir es una locura el presidente Arce ha estado en un congreso de los cañeros no de los grandes cañeros de los cañeros medianos y ahí les ha dicho hermanos el gobierno está aquí para apoyarlos produzcan caña porque y produzcan por supuesto soya al final van a terminar consumiendo toda la soya del país y metiéndola a la planta de biodiesel ¿sabes cuál es el resultado? desde el punto de vista económico ese ese diésel va a ser más caro que el diésel importado imagínate ya es el absurdo del absurdo pero eso no sería el gran problema que va a ser un problema porque se supone que tú estás haciendo una planta para sustituir las importaciones pero si lo que tú estás produciendo es más caro que lo que puedes importar es un absurdo económico pero va a haber no solo un absurdo sino una tragedia en materia ambiental porque es un incentivo para que el productor en Santa Cruz ¿no? produzca lo que el gobierno le pida palma utilizan una palma especial palma tropical una palma que viene de Asia que ha devastado países en el Asia porque sacas todo lo que hay sacas la selva el bosque en fin y plantas palma 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 para la fábrica de biodiesel y aquí va a pasar lo mismo y la soya ¿no? este no sé qué cantidad de soya demandara entonces la tierra que era para alimentos para los humanos ahora es para llenar el tanque de tu carro ¿no? y la cantidad de 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 hectáreas que van a devastar para plantar porque va a haber una demanda terrible de soya o de lo que sea maíz soya esta palma que no era propia del país pero que ya están plantando en fin es una máquina devoradora de alimentos para convertir en gasolina que es distinta al etanol es interesante porque el etanol viene del bagazo de la caña se produce azúcar y con el bagazo se produce etanol se produce alcohol tiene sentido cacho tiene sentido pero aquí no en estas plantas de biodiesel este son devastadoras aparentemente es un diésel verde es decir amigable al medio ambiente ¿por qué? porque ese diésel efectivamente emite menos carbono ese diésel es un buen diésel pero para producirlo hay que desbastar hay que talar árboles hay que acabar con el bosque y entonces no es tan ecológico entonces atención cacho aquí hay un problema serio yo te digo estas plantas que no se verá ahora ¿no? se verá de acá a algunos años es otro fracaso económico anunciado pero ojalá fuera solo lo económico ojalá solo podamos decir hemos perdido 300 millones de dólares como la planta de azúcar o mil millones en bulo bulo esos son saldos dolorosos económicos porque hacen a la miseria del país pero acá vamos a decir hemos perdido algunos millones de hectáreas irrecuperable otra vez la Amazonía en riesgo esa es la tragedia de este proyecto dos comentarios Amalia uno es que el ministro de Hacienda don Marcelo Montenegro hizo ayer una explicación de de cómo ahora estas nuevas industrias entre ellas las de biodiesel no van a tener los problemas que han tenido bulo bulo por ejemplo u otras industrias en la época de Morales dijo él que el presidente les ha exigido que todos estos proyectos tengan tres fases rigurosas prefactibilidad o sea se haga un diseño para saber dónde tiene que estar ubicada la planta la factibilidad sobre todo en términos financieros y el diseño final para que no ocurra esto por ejemplo de bulo bulo que está lejos de la de la materia prima o de la planta de azúcar en el norte de La Paz dice vamos a vamos a minimizar todos los riesgos posibles con estas exigencias del presidente así que todas las industrias que hagamos de aquí más van a cumplir estos tres requisitos y el segundo apunte es que es nuestra seguidora asidua la diputada Luciana Campero que seguramente va a ver el programa y a quien le pediríamos que a partir de estos datos que has lanzado Amalia estas alertas que has mencionado ella pueda hacer una petición de informe para saber cómo están dónde estarán y en qué fase están estas tres plantas de biodiesel para ver si efectivamente cumplen con estos tres requisitos que mencionó ayer el ministro de economía Cacho te lo digo categóricamente el ministro de economía pues será para el futuro para el futuro no queda un peso para invertir para nada pero en relación a este a este proyecto de más de 300 millones que ya le entregó el gobierno de yacimientos no hubo prefactibilidad no hubo factibilidad no ya han contratado a dedo a la empresa que está haciendo el diseño de las plantas y ya está ya la van a montar sin estudio de prefactibilidad no sabes no te digo que no no saben cuánta materia prima van a comprar es decir recién están el primer contacto con los cañeros planten 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 que voy a necesitar pero no saben a quién le van a comprar de tal modo que no cumplen esos requisitos que es un requisito de cualquier persona cualquier cualquier ciudadano y hay muchos entre nosotros miles miles que quieren poner un negocio dicen mira voy a voy a dedicarme a vender paraguas bueno veré cuánta si llueve mucho voy a vender en invierno cuando llueve o en verano o en fin se hace un estudio de mercado de prefactibilidad de rentabilidad bueno todo eso no se ha hecho acá nada de eso se hizo acá como no se hizo en todos los anteriores proyectos entonces el ministro habla quién sabe para el futuro eso es obvio lo que tiene que hacer lo que dice es obvio pero tiene que golpearse el pecho tiene que pedir perdón de rodillas pero mejor tendrían que devolver la plata cacho porque es plata de todos los bolivianos de cómo se han tirado plata en proyecto tras proyecto y este es otro de los proyectos que va a ser un desastre económico y ambiental yo digo para cerrar en en cabildeo digital el periódico si usted lo puede ver en la web cabildeodigital.com hay dos articulazos sobre esto de especialistas que han analizado en muchos países del mundo cuál ha sido el impacto de las empresas de biodiesel en el medio ambiente así es tú mencionaste Amalia quizás sea para cambiar de tema que hay plantas de biodiesel en Argentina y precisamente en Argentina hay mucha movida en estos días en estas horas el presidente Milley ha enviado el decreto el mega decreto al parlamento argentino buscando la aprobación ahí se armó la de San Quintín porque el kirchnerismo tiene todavía peso en el congreso argentino y está pidiendo que todos los ministros como han reducido entonces no van a tardar mucho los nueve ministros de Milley van a explicar punto por punto los componentes del mega decreto y de la ley Omnibus que se envió hace unos días así que ahí hay una dura pugna política también ¿tú tienes alguna novedad sobre este tema? No más de lo que tú dices Cacho solo que ya está el fondo monetario en la Argentina están viendo que hacen con con la deuda el fondo monetario está contentísimo con la nueva política económica de Milley pero aparecieron dos temas uno de ellos central porque en en la política de las cosas que tiene que gastar los ítems en los que se tiene que gastar los ítems que se pueden eliminar en qué se puede ahorrar es decir todo pensando en cómo ajustar achicar los gastos del gobierno para adecuarlos a los magros ingresos del gobierno para que ese déficit no devore la economía y la economía popular particularmente a través del impuestazo que es la inflación ¿qué es lo que saltó? saltó que el kirchnerismo expropió podríamos decir YPF ¿no? que la empresa estatal del petróleo que había sido nacionalizada o sea estaba en manos de privados perdón había sido privatizada ¿no? estaba en manos de privados entonces vino el kirchnerismo y otra vez la nacionalizó y entonces esas acciones privadas pasaron a manos del estado muy bien los privados recurrieron a un tribunal en los Estados Unidos todavía no hay sentencia pero esa sentencia ese martilleo de páguese se sabe que va a ser terrible cacho se habla de 16 mil millones de dólares indemnización a ver Bolivia el momento en el que tuvimos más reservas 2014 fue de 15 mil millones estoy en los cierto cacho 15 mil millones y la deuda la compensación la indemnización que están pidiendo y que depende de una juez en Estados Unidos porque los afectados son gringos es más que eso que ese monto todavía no está precisado pero se habla ya de eso entonces si Argentina tiene que pagar al fondo monetario a sus bonistas a sus en fin a todos aquellos que le han prestado y además esta deuda no hay forma de equilibrar las finanzas y eso es lo que está discutiendo el fondo monetario el fondo monetario ha visto con muy buenos ojos la política de ajuste de mi ley pero una política que depende del congreso y de la justicia la justicia ya agarró una tijera y le cortó la parte laboral y es posible que congele todo el decreto creo cacho porque mi ley ganó la elección en segunda vuelta pero la primera se eligieron los diputados y senadores y mi ley no tiene senadores ni diputados está solito su alma pobrecito entonces no creo que logre en el parlamento hacer aprobar nada salvo que de verdad sea un gran negociador pero ayer dijo aquí no se negocia nada puedo oír sugerencias para mejorar pero negociar nada bueno con ese criterio lo único lo único que le queda es ir a un referendo aprobar esta política vía referendo es jugarse al todo o nada o sea que mi ley va a cumplir un mes de gestión ¿cuándo cumple cacho? este miércoles 10 se cumple los primeros 30 días de mi ley y efectivamente Amalia en una entrevista con el con la nación más con la parte digital del periódico la nación ha señalado Javier mi ley que está dispuestísimo ir al referéndum para que se aprueben por esa vía tanto la ley omnibus como el megadecreto y que de alguna manera sobrepase cualquier barrera que le pueda imponer el congreso argentino bueno bueno cachito yo creo que nos vamos pero creo que nos vamos haciéndole un homenaje al gran a uno de los grandes del periodismo nacional sí ayer ha fallecido lamentablemente don Mario Cucho Vargas un conocidísimo periodista deportivo en nuestro país presentador de televisión imagínense abogado y escritor boliviano paseño ha fallecido lamentablemente y de él se recuerda sobre todo este gran relato que hizo cuando Bolivia salió campeona del sudamericano en 1963 don Cucho Vargas fue parte de una playa de grandes comunicadores de ese entonces con Lalo Lafaye con Lorenzo Carri con Perico Pérez muchos muchos periodistas que uno se acuerda de ellos yo trabajé muy poquito con Ted Córdoba por ejemplo en el periódico Última Hora que también era parte de ese grupo de grandes periodistas de esa época lamentablemente ha fallecido Amalia y queremos rendirle un homenaje desde Último Momento a don Mario Cucho Vargas que en las próximas horas ya se estarán produciendo sus exequias estamos hablando de uno de los grandes del periodismo lamentablemente la mayoría del país que es joven tal vez nunca escuchó a Cucho Vargas él forma parte de una generación de periodistas que se hizo claro en los periódicos pero también en la radio la radio que fue y es tan importante en el país pero estos periodistas al aparecer la televisión tuvieron que saltar de la radio la televisión y ahí están todos los que tú mencionaste entre ellos claro los hermanos Chavarría con Cucho Vargas que bueno hacían de las suyas en la narración de los partidos de fútbol y todo lo que tiene que ver deportes pero también también hicieron periodismo político y comentarios políticos vas a creer que a mí me me marcó un comentario de Cucho Vargas cuando se murió Nasser Nasser era un dirigente egipcio nacionalista ni te cuento la vida de Nasser pero cuando murió fue un impacto internacional yo me acuerdo haberlo visto a Cucho Vargas en la televisión mostrando la última imagen de Nasser que agarraba con su pucho acá y Cucho Vargas dijo miren ese es el último cigarro de Nasser era un comentario lindo era un comentario que ha debido ser tan lindo que a mí me impactó a mí me impactó y creo que me impactó mucho para esos detalles en la vida periodística me marcó me marcó de tal modo que yo despido a Cucho Vargas con mucho cariño con mucho cariño con 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 nostalgia porque es una generación que nos está dejando una generación que se fue irreemplazable son los son los pioneros del gran periodismo de este país por eso lo despido así con mucha sensibilidad soy portador de este premio para usted gracias por sus enseñanzas usted es un verdadero maestro para muchísima gente que ahora hace radio televisión y prensa escrita bueno Ramiro fui el primero el primer periodista que recibió Maya hace 25 años y sigo siendo el primero en recibir en las bodas de plata esta otra forma de galardón que me otorga Maya para cubrir plenamente ese anaquel inmenso que tengo porque ya no sé qué recibir más está cubierto plenamente totalmente y recuerdo precisamente esto porque gracias no solamente a mi participación personal sino a la de la gente que me acompañó los más grandes periodistas en el campo deportivo como Rehberto Grover Echavarría Héctor Ormachía Peñaranda Teddy Córdoba el gran Mendel Urbach que hizo famoso aquel eslogan que decía atento escucho porque en el Prado por ejemplo aparecía una chica bonita y el que estaba en el banco decía atento escucho para que la miren a ella y luego bueno pasaron los años con Lorenzo Carri hicimos el programa Enfoques tanto en radio como en televisión y allí pusimos una capacidad también demoledora porque también me consagré a recibir a los más grandes periodistas que ha dado este país entre ellos está justo Piernes subdirector del diario Clarín de Buenos Aires está sin analogías porque cada uno tiene su propia ideología Eduardo Pachas Carrús Ricardo Sanjines Ávila Raúl Salmón Pablo Robes en fin Las verdaderas leyendas Don Cucho felicito realmente por este logro este es el premio a los logros de toda una vida fuerte aplauso señoras y señores es Don Cucho Vargas Don Mario Cucho Vargas Tengo mucho tengo mucho grado de entregarte este libro quinto de mi autoría así viví está con su dedicatoria puesta ahí muchas gracias logramos captar la sintonía de los bolivianos con aquello de con el enfoque de enfoques y con la máquina de mirar muy bien Amalia sí es realmente una gran pérdida de Cucho Vargas quizás los jóvenes no 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 tienen mucha referencia pero tuvo una larga trayectoria sobre todo en la televisión con un programa de enfoques que luego se volvió una revista impresa sus hijos también tomaron la misma el mismo camino Cici Vargas me acuerdo de ella que se hizo cargo de la revista enfoques así que todo nuestro cariño nuestra solidaridad a los hijos a los nietos de Cucho Vargas uno de ellos futbolista debutó en Bolívar ha jugado en la primera división del fútbol profesional boliviano así que toda nuestra solidaridad nuestro cariño y nuestro agradecimiento por el talento comunicacional de don Mario Cucho Vargas y con eso terminamos y nos vamos hasta mañana Cachito ha sido un gusto compartir estos minutos contigo todo lo mejor del mundo para ti para Manuel y para ustedes amigos que nos están observando hasta mañana hasta mañana aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente de Cucho Vargas ¡Gracias!